¿Quieres ser como el jeque del PSG? ¿Fichar a los mejores jugadores y hacerte los mejores equipos? Pues no sé a qué esperas, entra en IG Vault y compra tus monedas más seguras y al mejor precio Aplica el código Kiki para un descuentazo Link en la descripción Multiplica tus monedas de Ultimate y te irá apostando por tu equipo favorito y además puedes abrir sobres virtuales en futgoles.com Todo en la descripción chicos Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Kiki y hoy os traigo una plantilla de verdad que os va a hacer las delicias Guapa, guapa, pero guapa Por 30.000 monedas, incluso bastante menos diría yo, ¿vale? Ahora que ha caído con el patrón y todo el mercado Está por los suelos, está realmente en la mierda Pues tenemos un auténtico equipazo Santander Chetadísimo, tenemos jugadores pero que muy chetados por un coste súper mínimo Más bien precio de descarte Que os va a dar un rendimiento buenísimo, pero ya os lo digo, buenísimo Y gracias a esto chicos, vamos a dejar un buen like Vamos a petar el botón Vamos a compartir el vídeo por este auténtico equipazo Que de verdad, yo lo perdón, he hecho un club champion Y bien, he llegado a la final bien y fácil Así que bueno, ni tan mal con este equipo Ya os digo, chetado, está muy chetado Tiene delanteros muy chetados En todas sus líneas hay algún cheto Cheto pero cheto Así que dicho esto chicos, vamos a comenzar ya a mostrar el equipo Bien, como os digo, hay que compartir el vídeo, eh Dejar un buen comentario y tal Y suscribirte si no estás Y activar la campanita de notificaciones Dicho esto, comenzamos con la portería Tenemos aquí a Senjo, ¿vale? Ah no, tú no, a Senjo, bien ¿Queréis algo más baratito? Bueno, pues ponéis a Sergio Rigo Que también da un buen rendimiento Y es muy felino Al igual que a Senjo Son dos porteros que tienen Son muy habilidosos bajo los paros Muy rápidos Como veis, 85 de reflejos Y esos son muy buenos para un portero Los reflejos Es lo que, el atributo que yo más miro A la hora de fichar Y a Senjo es muy, muy ágil Bien, aquí tenemos al primer cheto chicos Increíble, bien Tenemos a un tití Tenemos, no sabéis, ni la primera hilada De la media que tiene Aquí está, este hombre Preguntarle a Cacho y a Miquel Que estuvimos una noche jugando con ellos Aquí, de Risa y tal por Sky Y este hombre, Chimo Navarro Es una auténtica vista Bien Hablamos de un tití El tití Ya, yo lo compré cuando valía 10.000 y pico monedas Ahora, por 4.000 Incluso por 3.000 La podéis tener Así que bueno Un tití, 80 partidos Me fío mucho de él Su atributo es increíble Sin defensa Como veis, 85 de arroba 83 de entradas Intercelación 86 Salto 87 Este hombre es una auténtica Fiel Es una auténtica máquina Es un león Aquí tenemos Al auténtico chetazo Me recuerda mucho A aquel David Luiz Que había sin brillo Hace 2 o 3 FIFA ¿Vale? Que estaba en el Chelsea Que era una carta pálida Por decirlo Non rare Non rare ¿Vale? Perdón dicho Era una carta non rare Sí Y es increíble Bueno, yo verdad Me recuerda mucho a él Chimo Navarro Fijaros Esto es mentira Esto de la defensa Que estáis viendo ahí Es mentira Eso de 73 de intercelación Es nada Es todo Mil de interacciones Mil de cabeza Mil de marcaje Mil de robos Una auténtica pasada Este hombre Cómo corre Y cómo mete el brazo La verdad que a mí me encanta Lucida 80 Aceleración 75 Resistencia 87 Una auténtica pasada El Chimo Navarro Este, ¿vale? Aquí tenemos en la izquierda A Lucas Diñe Lucas Diñe Vale Lucas Diñe 1100 monedas Incluso valen menos Lucas Diñe es un jugador Que, bueno Que os va a gustar Os voy a poner por aquí Unas jugaditas, ¿vale? De cómo llega No consigue marcar Pero que dos jugadas Se marcan en el mismo partido Y increíble Este hombre es increíble ¿Vale? Como veis chicos En defensa 81 de entrada 77 de robos 77 de intercepciones 81 de velocidad 71 de aceleración 80 en paseporto De su jugador Como os digo Que os va a dar Muy buen rendimiento Que queréis Dar alguna instrucción de jugador Que no suba Porque os gusta Jugadores más defensivos Bueno, pues le ponéis La instrucción de jugadores Que no suba Y Diñe Pues no subirá ¿Vale? Aquí otro de los chetos 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 Que la madre Que lo parió A Ander La madre mía ¿Dónde está? Este hombre de verdad Con esa cara De madre mía Que tiene De comer a burguesa De pasta como a mí ¿Vale? Tiene una mofeta Hinchadillo Y un flemón Y un chav Mil monedas 103 partidos 9 dores 7 asistencias Este hombre ¿Qué le pasa? Este hombre Sinceramente 4 de filigranas 4 de pierna mala Bueno Ahí estáis viendo Ahí estáis viendo chicos Entradas 82 Es mentira Es mentira Lo de la defensa Es mentira Porque como defiende Fijaos el físico Fijaos el físico Presta atención a esto 91 de resistencia 88 de agresividad Bueno Como portero de discoteca También puede valer ¿Vale? 85 de aceleración 87 de velocidad Bueno Este es increíble Este Este tiene Tiene que tener La La Tiene que tener El torso El torso Perdón Tiene que tener el torso Como una Como una víbora Llena de castaña ¿Vale? Esto lleno de aburto Aquí De lo fuerte Que tiene que estar Este hombre Es increíble Es Andercap Ahora he puesto un gol Por ahí Para que lo hayáis visto Bueno 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 Increíble Pasamos ya al centro del campo Chicos Aquí tenemos Al amigo Como así Al amigo Aquí Paulinho Y al amigo Y al amigo Saúl Saúl Bien Comencemos Por Saúl 87 partidos 7 goles 3 asistencias 1900 monedas Ahora vale incluso Menos Vale más o menos Lo mismo 1600 Regates Bien 84 de contra el balón 82 de anticipación 82 de regates 82 de robo En defensa Precisión de cabeza 83 Va volviendo los córners Y cuando sacan ellos Un bongo Y un pase largo Va volviendo también de cabeza Así que bueno Es un jugador Meteo del encuentro Chicos Por un precio Muy bajo Un bajo coste Como es 9600 monedas 1900 monedas En vuestro club Y os digo Rendimiento Muy pero que muy bueno Como así Bueno Ya estáis viendo Un gol por ahí chicos Del amigo Mateo Kovacis Bien Le han deschetado Un poquito Respecto al FIFA anterior Pero 4 bien a mala 4 filigranas Un jugador muy rápido Muy habilidoso Con un tiro de media distancia Bastante bastante bueno Desde el tenis El círculo del área Marcado creo que Un par de colores con él Otro gol A un córner A un centro Dolido De una tambiera Y bueno 11 partidos chicos 3 goles 3 asistencias Este hombre De verdad Fijaros el pase que tiene Para dar ahí pasecitos En el medio del campo Junto a Baulinho Y a Saúl Para controlarlo un poquito El juego De verdad que va a ir bastante bien Fijaos que numeritos 88 de división de juego 87 de pase corto 87 de control de balón 88 de regates 77 de resistencia Como si comparamos A esta carta Con la grande escapa De nos reímos de resistencia Porque es increíble Es increíble Bueno Como veis chicos Estamos empleando La formación Que se me olvidó De decirlo antes La 4-3-1-2 Que dicen por ahí Que está muy chetada Muy chetada Y la verdad es que La primera vez que lo pruebo Y puedo decir que sí Es muy buena alineación Sobre todo para los que Nos gusta jugar en el centro Tocando, tocando, tocando Esperando la mejor Jugar de mejor situación De nuestro delantero Pues bien Aquí tenemos nuestra Primera carta Pacto Glory Ahí está Podéis hacer el SBC chicos Lo voy a poner aquí Espérate Podéis hacer el SBC Y la verdad es que Es parato No es muy caro No va a salir muy cara La carta Y le estoy sacando Mucho juego 22 partidos 11 goles 13 asistencias El bueno de Jonathan Viera 4 de Friaranas 3 de Pierna Mala Y fijaros chicos En el tema pase Y tema regates Que es un suadributo Más destacable 89 de Agilidad 89-84 de Equilibrio Sobre todo la agilidad Para girarnos Ahí en el centro del campo Y en el semicirco del área Nos viene bastante bien Para que Natandiera Nos da Nos da mucha libertad Ahí en el ataque 86 de Aceleración Hace muy rápido Con el balón en los pies Regate 88 Contro de balón 83 Tiene también buen tiro Definición 78 Tiro lejano 79 En definitiva Es un jugador bastante completo Y merece la pena Hacerse esta carta Porque como saca un if Ya sabéis que esta carta La van a ir mejorando Al paso del FIFA ¿Vale? Elegido Elegido para la gloria El amigo Jonathan Viera Bien Pasamos ya aquí A la delantera chicos Rodrigo Moreno Y diréis Kiki Bueno Rodrigo Moreno 5 partidos 2 goles 4 resistencias Y yo os digo Voy a hacer una cosa ¿Vale? Voy a hacer una cosa rápida Ahí está Voy a cambiar Cambiar jugador Voy a tirar el especial Cualquiera Y vamos a ver Que lo tenemos por aquí Fijaros Rodrigo ¿Veis? 74 partidos 51 goles He marcado 62 asistencias Es un jugador Que pruebe muchísimo Sobre todo en SWAT Battle Y me da un rendimiento Muy bueno Al igual que esta carta Que es la misma Pero que más ha ido en sobre Si la van a mejorar Seguro Porque Rodrigo está jugando Bastante bien en Valencia Y he marcado hasta ahora Dos goles Igual asistencias En FUT Champions Si no me equivoco En torno de eliminatorio ¿Vale? Y bien Esta carta valdrá En torno a las 20.000 monedas 89 de aceleración 92 de velocidad 81 de agilidad Jugador muy ágil Para volverse a ir En el semicírculo 80 de potencia de tiro 78 de posición de ataque En definitiva chicos Un jugador muy completo Y un chetazo increíble Que es de lo que se trata Esta plantilla Y aquí Es un jugador Que igual a vosotros No es de vuestro agrado De vuestro gusto Pero a mi Me encanta No es otro Que el amigo El Lucas Pérez Increíble este hombre Este hombre Tiene una zurda De oro 5 partidos 4 goles 3 asistencias Zurda de oro Ya os lo digo 750 monedas chicos Como la empale Desde el semicírculo Del área Es gol Vaya zurdita Ahí estáis viendo el tiro chicos Definición 83 Potencia de tiro 83 Tiro lejano 82 Velocidad 81 Posición de ataque 80 Bolea 78 Ahí un gol de bolea Por ahí que estáis viendo Por ahí también Anticipación 81 Control de balón 82 Regatas 81 Es increíble Este hombre Brutalmente bueno Y ya os digo chicos Esta es la plantilla Que os traigo hoy Espero que os guste Porque es un plantillo increíble Para los que no os gusta Lucas Pérez Porque tenéis la opción aquí De Kevin Gameiro Vale Que también va bastante bien Como habéis 22 partidos 22 goles 14 asistencias El jugador también muy bueno Y para el revulsivo También os va a vivir bastante bien Y ha bajado un montón su precio Desde la caída del mercado Así que os va a costar Nada Baratísimo Si no tenéis manera Sabéis que ni jefa Las encontráis Baratísimas Y nada de equipos Tenéis en vuestra cuenta Con el código Yo os amo Y cuando cumplís Maradilla chicos Con las gastéis rápido De un equipo Vale Porque es un método Antibaneo Bastante bueno Así que bueno Ya tenéis este equipazo chicos Espero que los compartáis Que dejéis un buen like Yo me voy a marchar a trabajar Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau ¡Suscríbete al canal! Chau 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 Chau